Luego de ejecutarse una inversión de 1.034.777 Quetzal, la Municipalidad de Nueva Santa Rosa concretó la construcción del Instituto Básico, Aldea Jumay Tepeque, obra entregada hoy en presencia del Vicepresidente de la República, Chafet Cabrera, quien celebró el proyecto que beneficiará a 3.000 estudiantes del área. Este gran proyecto beneficiará a muchas generaciones. Nunca en la historia de Guatemala un gobierno ha invertido tanto recurso en educación, afirmó el Vice Ministro de Educación, Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación Daniel Domingo López durante el acto protocolario celebrado en el nuevo centro educativo. Por ello, para el vicegobernante, esta infraestructura constituyó un logro significativo. Todos los días nos encontramos con nuevos retos para mejorar y servir al país. Hoy les puedo decir de que vamos a seguir trabajando por la población, afirmó Cabrera, quien aseguró que debido a estos avances, el trabajo realizado en torno al proyecto de presupuesto 2019 garantizó la continuidad de diversos proyectos en la comunidad y carreteras del país, propuesta que ahora está en manos del Congreso de la República. Estamos haciendo el día de hoy de fortalecer la educación y que es un reto que tenemos ahora, señores viceministros, de traer el Instituto Básico, de traer el programa de base. Creo que eso no lleva mayor trámite. Ya se hizo lo difícil que es construir. Aquí está una obra que está plasmada, un instituto modelo, con seis aulas, con bodegas, con dirección, con sanitarios, con construcción de primera, totalmente equipadas con cátedras, con escritorios, totalmente equipados. Y todavía de ganancias, señor vicepresidente, me dice, mirá, ahí te mando las computadoras. Ni siquiera se las había pedido yo. O sea que nos manda las computadoras junto con el Ministerio de Educación para que ustedes tengan todo a la mano. Por aparte, Nery Villalta, del Consejo Comunitario de Desarrollo de Ciuma y Tepeque, agradeció al alcalde municipal del lugar, al Ministerio de Educación y al Gobierno Central por la infraestructura vial y el nuevo centro educativo, en tanto recordó a sus vecinos que la educación es responsabilidad de todos. Para Tesea, te informó Noe Pérez.